Juntos, juntos, todos, derrotaremos a la delincuencia. Unidos somos más fuertes y no nos van a ganar. Y termino mis palabras con las palabras que dijo el gobernador. Estamos trabajando, carajo, y nadie nos va a derrotar. ¿Cómo se escucha? ¿Qué tal? La presidenta ha estado desaforada hoy día, con sus ajos y cebollas en todo el público. La otra vez habló con los niños a los costados, de Chucky, y toda esta película de terror. Estamos con César Campos, analista político, a quien le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Marcos. Están con ustedes, de verdad. Bueno, ¿cómo empezar a descubrir un poco, a desmarañar un poco las expresiones de la presidenta, que no estuvo el día del paro, que fue un éxito, hay que decirlo, pero que aparece días después? Yo creo que es una sucesión que además revela siempre esta personalidad temorizada de la jefa de Estado que no está a la altura, desde mi punto de vista, del cargo, ni comprende cómo debe responder ante la situación de las contingencias que se le presentan. Y además es una sucesión de frases siempre elaboradas y hechas. Le estamos respirando en el cogote, y de repente se pone a cantar, el gato ronrón, que me da la impresión que son iniciativas de un entorno que trata ella de colocarla por encima de toda esta controversia que, lamentablemente, como ha salido en la encuesta hoy del Instituto de Estudios Peruanos, no prende en la gente. No hay forma de que ella genere un hálito de empatía con la población. Pide unidad, pero unidad a base de qué? Desde qué punto de partida? ¿Cuál es la noción cohesionante que propone el Poder Ejecutivo para que todos los peruanos mínimamente digamos, bueno, no nos gustará completamente el gobierno de Diná Boluarte, pero podríamos respaldarla en bien de la transición? Bueno, sabemos que tiene que haber reformas políticas en el camino. Esta atomización de partidos que se han inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones no augura nada bueno, Marco. Entonces, creo que Diná Boluarte vive otra realidad y se esmera más bien por tratar de dibujar que ella está en esa nube y de la cual no pretende salir. ¿Cuántos problemas nos puede traer precisamente esto de que no vive esa realidad? Porque no es la primera vez que ella, como se comentó en el corte, está negando la realidad, está negando la situación que pasa y que sufrimos todos. Ella es crítica con otros actores, con la prensa misma, con el Congreso, su gobierno es crítico con la fiscalía y esto es una manera de echarle la culpa a los demás. Pero esto yo creo que sí lo percibe todo el mundo, porque por algo están las encuestas como están. Pero ¿hasta dónde nos puede llegar eso que tan peligroso es? Yo creo que ella matiza sus críticas al Congreso, ¿no? Eso es evidente y el Congreso va de la mano con ella en esta ilusión de supervivir hasta el 28 de julio del año 2026. Y digo ilusión para referirme al otro que no está considerando el gobierno y que el paro del día jueves 26 puede haber demostrado en esta catalización que ha habido de un sentimiento colectivo, ¿no? No solamente han sido los transportistas, sino obviamente los ciudadanos que decimos tienen razón y es justo que protesten, ¿no? Ese elemento que no ha encontrado ni la izquierda ni la derecha para salir y marchar y convocar gente y tener pues una energía suficiente como para poner en siquiera contra la pared al gobierno. Esto lo ha logrado de alguna forma. Y ahí es donde algunos, como en mi caso, que escribo en mi columna de Opinión hace mucho tiempo, en el diario Expresso he sostentado que un factor que no está tomando en cuenta el gobierno de Dina Boluarte es la explosión popular. Y sí puede haber explosión popular acá. Factor que no toma en cuenta tampoco el Congreso. Y se le pueden meter por las ventanas grupos, además, muy violentistas, armados, que pueden generar cualquier situación caótica y una imagen muy perversa del país en la verdadera situación que está. Y ya lo vienen suscribiendo diversos analistas, Juan Carlos Tafur y muchas personas. Creemos de que eso puede ocurrir. Y que imagina, señora Presidenta, está jugando con fuego. Creyendo que sí, pues puedo criticar al Congreso, exigirle que me aprueben mañana mismo, ¿no? La ley contra los extorsionadores y todo. Pero en paralelo creo que sí puede haber algún tipo de organización del pueblo mismo que salga y en algún momento provoque una situación muy conflictiva con ellas, ¿no? Es decir, ya no solamente serían los transportistas, también serían los bodegueros, también serían las familias enteras que sufren asaltos y robos todos los días y así se van sumando. Claro, porque ya en la agenda nacional las urgencias se han dado y se expresan por el tema de la inseguridad en todos estos aspectos. Afecta la economía. Entonces el gobierno tampoco puede llenarse la boca diciendo miren ustedes cómo están subiendo las cifras, cómo estamos mejorando en el crecimiento del Producto Bruto Interno cuando en realidad por lo bajo se está galvanizando de alguna forma esta, digamos, posibilidad de una explosión popular que me temo va a ser muy violenta. Y el ministro del Interior ha declarado, pues, el gobierno, en sí, ha declarado el estado de emergencia en estos 14 distritos. Ya sabemos que no funcionan los estados de emergencia. Entonces, ¿por qué lo declaran y empiezan a trabajar de otra manera? Bueno, se han visto compelidos a sacar algo debajo de la manga o un conejo de una galera de mago porque en realidad recordemos durante toda la semana anterior qué declaraba la presidenta, qué declaraba el ministro del Interior. No, que todo estaba analizando. Luceno Gustavo Adelancén, el premier, decía si nosotros estamos siguiendo, minuto a minuto, minuto a minuto se mueren unas personas. Además, en el ámbito más urbano, no digamos solamente en San Isidro, lo que ha ocurrido en Camino Real por un ajuste de cuentas. Y como bien decía Marcos y Baseta, lo estaba escuchando, el tema es, además hoy día se ha planteado por la mayoría de los alcaldes en una encuesta que hace el diario El Comercio, la integralidad de la respuesta que hay que dar. Porque esto no es un tema de que vamos a mandarlos a Chayapalca, los vamos a calificar de terrorismo urbano, que las penas van a aumentar. Eso es para engañar a los tontos. Y pareciera que el gobierno no se da cuenta de la dimensión de este problema que ya está cruzando transversalmente la capacidad de muchas instancias públicas para darle una respuesta. Lo único que han sacado los alcaldes, tengo entendido, en las reuniones que han tenido con la presidenta últimamente, es aumentar un poco las cotas del presupuesto para mejorar las condiciones de técnicas tecnológicas, sobre todo más que técnicas tecnológicas para ubicar a los delincuentes y detectar la organización con un carácter preventivo. Pero creo que no está ayudando nada absolutamente estas iniciativas que para mí son muy frágiles. Y en segundo lugar, las sacan debajo de la manga simplemente para decir que están haciendo algo. Precisamente, tomando en cuenta lo último que usted dijo de que el discurso de la semana pasada fue muy distinto al de esta semana porque eran otros los problemas que estaban bajo los reflectores, digámoslo así. Estas medidas que ha anunciado el gobierno se pudieron haber anunciado hace dos semanas, hace dos meses, incluso hace un año. Y esto evidenciaría, por lo menos para mí, que hay alguna miopía dentro del gobierno que no sabe ver los problemas. Y hubo un problema tan álgido como es el de la delincuencia y las extorsiones. Entonces vemos ahí que este gobierno adolece de dos problemas. El gobierno de Dina Boluarte y Dina Boluarte también y su entorno. La miopía y el negacionismo. ¿Cuál es peor para usted de los dos? Y lo peor de todo, el trunfalismo. Un trunfalismo que no tiene dónde sostenerse. Recordemos el discurso de 5 horas de la señora Boluarte. Pese a que a mí me consta, hubo mucha gente, al ministro que le dijeron, usted no puede agobiar al pueblo peruano con un recuento de lavandería donde no hay una sola autocrítica, un solo señalamiento de las fallas que quizás el propio aparato estatal le genera al gobierno para su sistema de toma de decisión. Porque eso podría ser hasta más sencillo de decir. Hania Pérez de Cuellar, cuando era ministra de Vivienda, le escuché decir algo que me pareció sensato porque uno sí conoce ese sector que está tan enviciado que se llama Ministerio de Vivienda, Infraestructura y Saneamiento, realmente hay que decir, acá necesitamos una reforma completa e integral del Estado peruano. A veces me impide hacer determinadas cosas. Pero no, lo que vende la señora Boluarte es tenemos éxito, mira, si todo está yendo bien, yo no voy a hacer caso. No quiere declarar a la prensa, se le ha dicho en todos los idiomas, dele usted una cabida a la gente del periodismo nacional para que, como todo ser político en el mundo, canalice sus propias inquietudes e incluso genere sus propios debates. No lo quiere hacer. Y vive pues en esta nube que la verdad que uno no entiende a dónde la va a llevar. Justamente la presidenta se escuda hablando de que nosotros, la prensa, dimensiona mucho las noticias. Vamos a ver o a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de la República esta tarde. A la prensa regional que está aquí acompañándonos. Gracias por acompañarnos y ojalá en sus noticieros de hoy día y de mañana y de pasado pasen estas noticias positivas. Ojalá desde la región de Piura sean el ejemplo de dar noticias ajustadas a la verdad. Ustedes sean el piloto de decir la verdad y créanme que van a ganar más sintonía porque cuando se miente, se miente y se miente ya nadie quiere escuchar la mentira. ¿Prefieren ver YouTube, TikTok, Instagram? Ya no ven los canales porque esta presidenta para quien les pese no miente. Dice siempre la verdad. Bueno, en YouTube en otras plataformas se habla Presidenta, si usted no lo sabe justamente de las muertes de los asesinatos parece que a usted no le informan bien de lo que ocurre. Solamente una cifra en los últimos 10 años han habido 10 ministros del interior por lo menos desde PPK2 Pizcarra 5 Sagasti tuvo 3 y usted justamente con Pedro Castillo tuvieron 13 ministros del interior Pedro Castillo tuvo 7 y usted tuvo 6 ministros del interior entonces no diga que nosotros simplemente pues no decimos la verdad decimos la verdad pues ¿no? No, bueno como en toda manifestación o actividad humana de repente si puede haber presa realmente deplorable criticable vendida sesgada puede pasar pero eso no es el común el común es simplemente como los que somos ya pues tenemos más de 40 años en este oficio sabemos que la necesidad de comunicar es una urgencia que liga además a los actores públicos que puede ser un político puede ser un artista puede ser un deportista con la población de tal manera que la prensa como decía Manuel Nornel Nacional nos dijo en un buen debate que tuvimos sobre el rol de la prensa en la época del fuga y morimos cuando vino el autogolpe el 5 de abril él decía los periodistas podemos ser una pulga en la oreja pero no hacemos ni deshacemos un presidente no hacemos que salga elegido esos mitos que van construyendo mucha gente que no tiene una relación adecuada con los medios de comunicación Alan García aprendió de alguna manera sus dificultades con la prensa en su segundo gobierno tuvo una declaración en leer el comercio que pareció bastante notable porque señaló yo no me preocupo de que la gente que la prensa me critique me tiene que criticar y de repente doy motivos para que me critique lo que me puede preocupar es que no son los partidos políticos los que marcan la agenda sino a veces la prensa lo hace y eso es verdad cuando hay un vacío en los liderazgos políticos la prensa de alguna u otra manera sin querer o queriendo coloca la agenda de discusión eso es básicamente y es fundamental a veces ahora se revela en cualquier medio de comunicación algo y felizmente con buen criterio todos los medios dicen ah bueno eso es un crédito de tal canal de televisión del otro que ha sacado pero todo el mundo comienza a divulgar esta noticia esto de José Domingo Pérez por ejemplo relativo a la acusación que se le está haciendo por enriquecimiento ilícito la investigación demuestra que sí efectivamente no importa la fuente lo que importa que al final toda la prensa coloque con atención un tema que es bastante serio como el caso de Andrés Hurtado como todos los casos que están surgiendo me parece que la señora Boluarte alguien le llena el oído con la vieja monserga la prensa tiene la culpa como bien decía Juan hay que soplarle la pluma a alguien hay que decir siempre responsabilizar a un externo y no virarse la paja la viga en el ojo propio y no en el ajeno de las dificultades que se están generando pero es el mismo discurso que manejaba Pedro Castillo claro y ella ha sido parte de esta plancha no será que la presidenta está más preocupada en las investigaciones que tiene a cuestas las investigaciones de todas maneras las investigaciones el cofre por ejemplo por supuesto todo eso es una carga que a ella le molesta y evidentemente ahora con el avance precisamente de la tecnología cada vez es más difícil esconder encubrir ciertas cosas todo sale todo está acá toda conversación toda extorsión todo chantaje todo acuerdo trucho que toma una persona con otra está ya cada vez tecnologizado más el sistema para detectar esa situación entonces yo creo que la presidenta prefiere escuchar las voces que le dicen no hagas caso no declares no salgas a la palestra diles que ellos tienen la culpa responsable y no eso no lo va a llevar jamás a ningún buen puerto llegará el 2026 Carlos Anderson dijo que él veía poco probable que llegue yo era de los convencidos que por esta alianza con el congreso y si aunque tuvieran 8% de legitimación podrían sobrevivir pero yo insisto Mayra en que el tema de la explosión popular podría llevar a una situación compleja que nosotros mismos no somos capaces de advertir en el Perú se ha dado históricamente y muy puntualmente la ley Pulpín acuérdense usted la caída de Merino en el siglo pasado antepasado cuando estalló la rebelión de los hermanos Gutiérrez y que todo el mundo lo presentaba históricamente no es que el pueblo peruano estaba cansado del militarismo por el golpe que le habían dado a José Balta Margarita dice que una gran historiadora ya fallecida escribió un libro muy profundo donde dijo no esto fue obra del pueblo de los artesanos de los panaderos la gente informal de la época que estalló contra los hermanos Gutiérrez porque Balta ya le había ofrecido algunas garantías y seguridades del desempeño de esos comercios pequeños que tenían y siempre está que curioso el tema de la informalidad en el Perú como protagonista de las algaradas populares entonces no hay que digo yo evitar la posibilidad de pensar que aquí puede ocurrir cosas que no está todavía muy bien diseñado pero que de alguna manera el paro de los transportistas ha demostrado si es posible catalizar un sentimiento de protesta de indignación y que por supuesto se dirige hacia el poder ejecutivo hacia el poder central que no toma las medidas adecuadas claro ese movimiento popular que no es formal ¿verdad? sino que es el que se está moviendo es el informal es el que se está moviendo exactamente por eso te digo la actuación de la informalidad dentro de las pocas veces que en el Perú ha habido un verdadero estallido siempre se ha dicho el Perú no es un país de grandes revoluciones ha sido un país de caudillos de enfrentamientos pero no pues de una revolución organizada ¿no? un golpe de estado no se le puede llamar revolución pero si ha habido estas expresiones populares que uno tendría que irse dando cuenta cuál es el eje articulador y siempre la informalidad tiene que ver y es peligroso porque de ahí se pueden colgar algunos políticos claro exactamente y le dan un discurso le dan justamente una salida y Antauro como todo el mundo lo dice es el que más cercano está a poder encarnar por lo menos ese sentimiento ¿cómo sentimiento? nos gusta o no nos gusta Antauro mal tiene sentido político y criterio para hacer este tipo de cosas efectivamente siempre ha habido un malestar cuando ha habido un paro el de transporte sobre todo ¿no? pero también otro tipo de protestas de la ciudadanía o de algunos actores que se ven afectados por estas medidas de protesta ahora no se ha visto efectivamente como usted lo ha mencionado incluso se han condolido algunos con los transportistas pobrecitos sufren extorsiones bueno y nosotros también sufrimos delincuencia ¿no? este estallido social que usted prevé ¿qué tan cerca está? y ¿cuál es la probabilidad de que alguien capitalice como un político capitalice este estallido social? eso siempre por eso decíamos con Marco es una alta probabilidad absolutamente alta no sabemos cómo se va a conducir vean ustedes cómo la crisis del año 2020 con la caída de Vizcarra de la asunción de Merino la caída de Merino encontrar a un Francisco Sagasti que era por lo menos lo más presentable que había en el Congreso una persona académicamente calificada y que por supuesto desde ese punto de vista por más que haya gente que discrepe era intachable pero luego ¿en qué se tradujo? como el sistema ha sido creado y fortalecido en su atomización en crear muchas cabezas de ratón no fortalecer verdaderamente desde mi perspectiva los partidos políticos es lo que tenemos ahora y Pedro Castillo fue una expresión de ello y como dicen mucha gente y adhiero a ese pensamiento Pedro Castillo no salió por ser de izquierda salió porque era anti-establishment anti-sistema político y así fue como creo yo la mayoría de gente lo focalizó en su humildad en lo que él vendía como una persona un profesor rural etcétera entonces acá ya no hay definiciones ni siquiera ideológicas yo voto por el de derecha el de izquierda tengo que votar por alguien que por lo menos sea lo más limpio posible y lo más ajeno de repente a todo el tabladillo político nacional pero ¿qué tan cerca sería el estallido social? bueno yo lo veo ahora como yo decía a diferencia de antes un poquito más cerca y puede ocurrir César muchas gracias gracias Marco al contrario yo sé que eres un amante del cine clásico sí claro ¿verdad? ¿qué te parece justamente este video que grabó la policía con el fondo del padrino? bueno yo soy un padrinólogo acreditado y siempre discutí porque además he leído el libro de Mario Puzo bueno son a veces la verdad contingencias y coincidencias que no son muy afortunadas y francamente no sé qué les pasa por la cabeza no se habría que pensar César muchas gracias gracias Marco por estar aquí nosotros volvemos nuevo con corte para seguir hablando un poco sobre lo que se viene también en Petro Perú con eso vamos a volver en algunos minutos gracias